La Biblioteca Provincial 1868 que estuvo recientemente cumpliendo 58 años al servicio de nuestro pueblo. Bienvenida, Zulma, gracias por estar con nosotros. Y entonces quisiera iniciar comentando brevemente sobre cómo fue el aniversario, qué significa para ustedes trabajar allí en estos 58 años, casi 6 décadas ya, y por supuesto qué acciones nos tienen preparados para esta etapa estival. Bienvenida. Buenas tardes. Las actividades nosotros enseñamos para los días 11 y 12 de julio. El 12 de julio fue el día que la Biblioteca cumplió los 58 años que memoramos. Imagínense el transitar por tantos años, ya casi 6 décadas, y tuvimos como iniciativa dedicar esta jornada, o estos dos días, al aniversario 190 del lanzamiento de Juan Clemente Zenea. El día 11, Arsenio Rosales, que es escritor y médico que ha dedicado parte también de su labor investigativa a este poeta Bayamés, reveló datos interesantísimos del poeta y tuvimos una audiencia bastante también comprometida, porque tuvieron profesores, estudiantes que les interesa seguir los pasos. Por la tarde, el día 11, hubo un recital de poesía sobre la labor, como incluso como docente, que también es una faceta de la vida de Juan Clemente Zenea, bien poco conocida, y fueron escritores, también poetas de la localidad, a leer las poesías de Zenea. Ya el día 12, el grupo La Guerrilla de Teatreros nos acompañó en la mañana, un espectáculo muy bonito, y también tuvimos a bien hacer una exposición bibliográfica que recogen a través de los libros, todo el de Tursal, de estos 58 años, por las diferentes salas de la vida. Qué bien. Entonces, ¿cómo se preparan ya para esta etapa estival, luego de un aniversario tan importante? ¿Qué acciones, qué actividades tienen previstas para el disfrute de toda la familia Gramense, ávida también de nutrirse de los conocimientos que están contenidos en esta institución? Bueno, la programación de nosotros, todo el año, está dirigida a todos los públicos. Pero vamos a hacer énfasis en esta, especialmente en los niños y los jóvenes. Ya se inauguró el portal de los juegos, que queda en la sede, la segunda sede de la biblioteca, porque está la sede fundacional, en la calle Céspedes. Sí, en la calle Céspedes, número 52. Y ahí, pues, las técnicas bibliotecarias de la sala, juegos que tienen estas salas, invitan a los niños, incluyendo a las familias, también a participar, y de esta manera, pues, también se promueve la lectura, que es el interés fundamentalmente que nosotros tenemos, de promover el libro y la lectura. Entonces, para los niños, hay tres talleres. Hay un taller de lectura, que se llama La Pandilla Len, hay un, se van a hacer talleres también de dibujo, dibujando mis sueños, y un taller de manualidades. Esto es una iniciativa que nosotros también la estamos estrenando, y es que con tela, cartón, diferentes materiales, hemos invitado a Caridad Espinosa, que es una infraestructura de arte, que también, en un momento determinado de su vida profesional, fue su directora de Cultura, y ella pertenece al proyecto Juana Moreno. Entonces, ella nos va a estar acompañando también. Y, bueno, desde este espacio, para que usted sepa, que durante el mes de agosto, estos talleres van a estar en la biblioteca, y con Caridad, pues, bueno, hay una oportunidad para aprender. Ella estuvo aquí, ella estuvo aquí, y nos comentaba justamente eso, que están promoviendo estos cursos, y qué buena iniciativa, para que los niños, los jóvenes, también se entretengan desde el conocimiento. Hacia las comunidades, habitualmente, también se va a ir a las otras comunidades a través de la modalidad del departamento del barrio, los días feriados. También hay actividades como actividades emblemáticas, el día 22 de agosto, se va a estar haciendo una actividad homenaje por los 100 años de la radio en Cuba. Se va a hacer una exposición, queremos que sea una exposición, se va a hacer una exposición, pero también invitar a todas aquellas personas, respiro a mí, a que participe, porque vamos a estarle dedicando a esos trabajadores alineados, pues, en su centenario. Y 85 años también de la radio Bayamesa, es decir, es un año bastante cargado de estas celebraciones. ¿Qué otra propuesta tiene o qué mensaje tiene para el público de Granma, de Bayamo? Que, bueno, desde niños hemos visitado la biblioteca y fue tan importante. Ahora las nuevas tecnologías, un tanto, que tratan de relegar este conocimiento contenido en papel impreso, pero nada como abrir un libro, sentir su olor y nutrirse de su sabio. Bueno, una invitación permanente. La biblioteca aspira a que, y nosotros lo decíamos el día 12 de julio, que la biblioteca siempre fue, no solo el sitio donde están depositados los libros, donde las personas pueden ir a buscar libros, sino que es un centro cultural. Eso es la biblioteca, porque tenemos el privilegio de abarcar todo el saber que está contenido allí y siempre, como usted decía, esa posibilidad de manosear el libro, de olerlo, de tenerlo, de estar acompañándonos, pues es una posibilidad, por supuesto, que es repetible. La invitación permanente a que nos visiten el libro. Bueno, muchísimas gracias, Azulma. La felicitación reiterada para usted y para todos los integrantes de la Biblioteca Provincial 1868, con sus 58 años ya al servicio de la cultura de Bayamo, Granma y de Cuba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a usted le invito a que siga, porque, repito, tenemos todavía más, tenemos objetos extraviados y otras sorpresas que espero descubra con nosotros.